¡No les voy a cantar a puta racha! Dos, tres, cuatro A puta racha, a puta racha Ya no puedo caminar Porque falta, porque... Disculpe caballero, ¿está todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta ya? Pues porque ya hace como 10 minutos que le traje su sopa y veo que no se la está comiendo Ah, por eso Pruebe la sopa, oiga ¿Por qué, oiga, está todo bien? Si está fría, se la podemos recalentar, no hay ningún problema No, 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 no es eso, no está fría Pruébela, por favor ¿O le salió algún cabello en la sopa? ¿Se la podemos cambiar? No, no hay ningún cabello, oiga, está limpia Pruébela, por favor Ya sé, le falta sal Ya le traigo un salero enseguida, eh, no se preocupe No, no, tampoco le falta sal Pruébela, por favor Pues es que... Ah, ya sé No es la sopa que usted pidió Ya se la cambio enseguida, oiga No, 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 tampoco es eso Esta es la sopa que yo pedí Pruébela, por favor Pues es que usted no me dice que... Está bien, pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente ¿Dónde está la cuchara? Pues no me trajiste, ¿cómo me voy a comer la sopa? Ay, pues es que sufriré a mí No me dice Yo se la traigo Repite conmigo Tú eres hermosa Tú eres... Brillante Tú eres fuerte Y tú eres... Valiente Dime el nombre de una bebida que alimente bastante y refresque La cerveza, profe Está bien, Gregory, tienes 4,9 ¿Pero por qué se lo dije bien? Porque te faltó decir que bien fría Ay, ya lo estoy igualito a mi papá, loco Laita, ¿cuánto es? A ver, son... 15 pesos, por favor Chido Ah, por cierto Esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? No te hagas, güey, es un asalto esto ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, a huevo Pues cuesta 15 pesos, güey No, te quedas muy gracioso, animal Soy un asaltador profesional Ya, ya, ya Está bien, güey, está bien Tuvo el dinero ya No, no vengo por tu dinero, cochino, güey Pues qué quieres Te puedes llevar el gancito si quieres también No, no, dame tu pantalón ¿Qué, güey? ¡Dame tu pantalón! Está bien, está bien, ahí está Ahí está, ahí está Este es un buen pantalón, ¿eh? Ey, ey, ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... ¿Por qué no tienes pantalón? Hacía calor Me vale madre, ¿quién eres tú, ok? Esto es un asalto ¿Ya pagó el gancito? Pues no, todavía no ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no Pues págalo Eh, güey, ¿pero es mía? Tenemos cámaras de seguridad Para saber si te la robaste o no Pues míralas, güey, ¿no me la robé? Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey Ponte el pinche pantalón Ah, chaval, se sentía bien rico Y todo paga el pinche arma, no te hagas pendejo Te juro que es mía, güey, mira Hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo Fuimos a un restaurante Y decía que niños menores de tres años Y policías comían gratis Y entonces le dije a Yanali Echa mentiras para que comas gratis ¿Y qué dijiste? Que yo era policía Ay, ay, ay ¿Cómo se dice puerta en inglés? Muy fácil Door ¿Y el que la vende? Vende door ¿Y el que la compra? Compra door ¿Y el que la hace? Trapaja door ¿Y el que la vende más cara? Estafa door Otra ¿Y el que la gente la va a hacer? Gracias por ver el video.